Hola, sean bienvenidos a Mundo Asiático, donde hablaremos acerca de dramas, doramas, animes y películas. Hoy día hablaremos acerca de las 10 mejores dramas históricos de Corea. El número 1 y el cual tiene un cariño muy especial de mi parte es Una joya en el palacio, en inglés conocida como Jewel in the Palace. Este drama consta de 54 episodios, está basada en una historia verdadera de cómo una mujer logra ascender a ser la médico personal del rey, ya que durante este periodo de la dinastía de Yosión era estricta y muy rígida, donde los hombres eran los que la dominaban. Lamentablemente Yangueu no va a dejarse dominar por este tipo de reglas, pues ella logra ser la cocinera real a pesar de su estatus social, debido a que los nobles tenían monopolizado dicho cargo. Después de tener este rango, ella se convierte en médico real y finalmente llega a atender de manera personal al rey, donde el propio rey le da el título de la gran Yangueu. Este drama coreano fue de hecho el más visto a tal punto de llegar a 87 países. Es destacable decir que fue un drama trascendental que ayudó al boom de la ola coreana. Y eso es bien cierto, porque hoy en día tenemos una gran variedad para escoger. Número 2. Queen Seon Dook, la reina Seon Dook. Consta de 62 episodios. Trata sobre cómo Seon Dook viene a ser la primera mujer gobernante del reino de Sheila, para ascender como la grandiosa reina que llegó a ser, tuvo que luchar desde que nació. Ha de ser separada de sus padres, debido a que la dama Mishil, que tenía mucho poder en la corte, quería tener el trono. Dook Mag, nombre que se le da a ella, fue separada también de su gemela, la princesa Chun Jiung. Luego de años, ella regresa al reino de Sheila, donde las cosas no han cambiado para nada. La dama Mishil es prácticamente la que gobierna. Su padre, el rey, Jin Yun, solo tiene el título, más no el poder. Su hermana y gemela, harta también de esta situación, una fuerzas con Dook Mag, pero muere en medio de esta batalla de manera accidental. Dook Mag, en medio de todo esto, alista de manera astuta su plan con la ayuda de Kim Yu-Sing y de Vidan. Cabe recalcar que Vidan era hijo de Mishil y el anterior rey, solo que a este hijo Mishil lo abandona. Cosas y casualidades que pasan en la vida, ¿no? Que ahora Vidan esté a la orden de la enemiga de su madre, y como dije, que lo abandonó. Ejecutado su plan, derrota Dook Mag a Mishil, y en fin puede obtener la corona. También cabe mencionar que luego de esto, Dook Mag, o mejor dicho, la reina Sion Duk, se mantiene soltera, evitando más conflictos por el poder. Número 3. Yi Sang. Este drama histórico consta de 77 capítulos. Este drama se inicia por ciertos rumores que llegan a los oídos del rey Jeon Jo. El cual encierra a su hijo, el príncipe heredero Sado, y no en la cárcel, sino que lo encierra en una caja de arroz, ordenando a los guardias que no pueda ser alimentado y menos que le den agua. Esto se produce debido a que el rumor que llega a sus oídos habla sobre un golpe de estado. Solo que el joven hijo del príncipe heredero, Yi Sang, está dispuesto a salvar a su padre, y para esto obtiene la ayuda de sus amigos. Él valientemente, o sea Yi Sang, va a donde su abuelo y rey. Pide que le perdone a su padre, el príncipe heredero, pero lamentablemente no es oído. Al contrario, no sucede como él prevé las cosas, pues expulsan a sus dos amigos huérfanos de palacio, cortando así su comunicación con ellos. Pasan los años y el ahora príncipe heredero, Yi Sang, recupera el contacto con sus antiguos amigos. Es más, se llega a enamorar de Seon Song Jong, que es huérfana de padre, y actualmente ella está en palacio como ayudante de pintura. Yi Sang la toma como concubina. Él ahora, como rey, trata de implementar reglas más democráticas, haciendo lo posible de cambiar las antiguas formas de cómo hacen las cosas en la corte. Tuvo que luchar con muchas trabas que le ponían los nobles, ¿no? Pero aún así, este drama se basa en uno de los mejores monarcas que la era de Seon tuvo, el rey Yeong Go, el vigésimo monarca. Él amaba a su gente y gobernaba para los plebeyos. Número 4 Dong Ji Consta de 60 episodios Se basa en la historia de cómo una esclava huérfana de la oficina de música se convierte en la concubina del rey, llegando a ocupar el rango de Suk-bin. Dong Ji es la hija del líder de la fraternidad de la espada. Ella queda huérfana cuando su padre y hermano son asesinados en una emboscada. Solo se salva Cha Chun-su, que es un amigo de la familia y el cual también está en la fraternidad, el cual decide irse hasta que las cosas se calmen. Solo que Dong Ji termina ingresando como esclava en la oficina de música, dispuesta a descubrir una pista sobre la muerte de su padre. A pesar de todo lo que le ha sucedido, sigue siendo una persona cálida, sincera y de mentalidad aguda. Es por esas cualidades que ella se entromete a resolver un caso que está incriminando a la dama Yanok-yu, a pesar de su condición de esclava y conoce al rey sin saberlo. La dama Yan premia a Dong Ji enviándola a formar parte del grupo de las damas investigadoras. No es fácil lidiar con su nueva posición. Sufre la discriminación de parte del grupo, ya que las que están como damas investigadoras han tenido que escalar mediante ciertos exámenes para poder llegar a los puestos que están. En cambio Dong Ji logró rápidamente ingresar por, como ellas le decían, ayudada por la dama Yan. Haciendo frente a todo ello, ella demostró con su inteligencia y su perseverancia que no estaba en el lugar equivocado y de que realmente merecía estar ahí. Y poco a poco se la acepta. En un nuevo caso, ella llega a conocer al rey, dándose con la sorpresa que es su amigo que la estuvo ayudando. Pasan los meses y Dong Ji descubre algo muy fuerte sobre la dama Yan, perdiendo casi la vida por proteger las pruebas que le costó reunir. Luego de eso, y con temor de que Dong Ji muera, el rey decide hacerla su concubina con el rango de suplín. Se podría decir que en este punto ya Dong Ji había vivido una vida tranquila, sin problemas, sin que la quieran matar, pero no fue así, porque estar en palacio hizo más aún de que la dama Yan Obiung comenzara a atentar contra la vida de esta. Ella tuvo que lidiar muchas luchas abiertamente con la dama Yan y pues de esa forma poder mantenerse con vida. Si quieren ver cómo acaba esta historia, yo les invito a que ustedes la puedan ver. Número 5. Emperatriz Ki Tiene 51 episodios del género melodrama, historia, romance y política. Según Yan, el nombre de la emperatriz Ki queda huérfana a la temprana edad. Ella opta por aparentar ser un chico para que de esa forma no le envíen a Yuan, porque Goryo a Yuan le enviaba tributos cada cierto tiempo. Entonces ella, como había decidido ser un chico, es este cuidada por un noble. Él la tiene bajo su tutela y hace de que ella desarrolle ciertas habilidades, los cuales le permite a Seun Yan poder cumplir con las órdenes que se le encarga. Que cabe decir, no son nada fáciles de cumplir. En medio de esto llega a conocer a Wang Yu, el cual es príncipe del héroe de Goryo, pero esto no lo sabe Seun Yan. Al principio a Wang Yu la toma por un joven porque es la apariencia que Seun Yan proyecta. Se da cuenta de que él, pues no es un joven, sino es una joven. Para este tiempo llega a Goryo el príncipe Taiwán exiliado de Yuan por el Temur, un hombre con mucho poder, incluso más que el propio emperador. Seun Yan es puesta para que vigila el príncipe exiliado. Tiene cierto acercamiento más que nada por el lado de Taiwán. Se descubre de manera abierta de que Seun Yan es una mujer y es reclutada para ser enviada a la dinastía Yuan. Como ustedes recuerdan, las mujeres iban como tributos para la dinastía Yuan. En este punto, también el príncipe Taiwán tiene que regresar a Yuan para poder ascender como emperador, ya que su hermano había fallecido. Pero lamentablemente, él no puede tener poder porque es manejado por el Temur. Como les mencioné al principio, un hombre que hacía y deshacía su voluntad porque tenía más poder que el emperador. El Temur hace que Taiwán se case con su hija Tanashiri para poder así tener un descendiente directo y que éste sea el próximo gobernante de Yuan. Seun Yan llega como sirvienta a la dinastía Yuan con una sed de venganza y que apunta hacia el ahora emperador. Si quieren saber por qué le agarra odio y cómo pasa a quererlo aún luchando con sus sentimientos por el ahora rey de gorio, Wang Yu, formándose un triángulo amoroso, deben de verla. Les garantizo que les gustará. Solamente busquen la subtitulada porque en audio latino tiene muchos recortes y no la van a poder comprender. Número 6. La Gran Doctora Trata del género del romance, historia, medicina, drama y viajes en el tiempo. Son 24 episodios. El guerrero Wu Dal-chi, Choi Yun, interpretado por Li Min-hu, es ordenado pasar por un portal del cual se asegura que encontraría un doctor con habilidades extraordinarias y así salvar a la reina que está a punto de morir. Llega la época actual y aunque muy sorprendido de todo lo que ve, logra rectar a Eun-su, una médico, que daba una conferencia. Ella, desorientada de su nueva realidad, pues retrocede 700 años en lo que es la dinastía Yuan, trata de ver la forma de escapar, solo que Choi Yun le promete que si salva a la reina, la devolvería a su tiempo. Ella, creyendo esto, logra salvar a la reina. Lamentablemente, no puede regresar debido a que el rey es aconsejado para que no la devuelva a su tiempo. Es más, el portal por el cual ella vino se ha cerrado. Eun-su debe ser protegida por Choi Yun, ya que su vida corre riesgo debido a que brinda información del futuro. Esta convivencia diaria hace que nazca el amor entre ellos dos. También logra saber que cada cierto tiempo el portal se abre. Si desean saber si ella regresa a su tiempo sola o acompañada o en todo caso se queda en aquella época, deben de verla. Número 7. Jan Nook-jung. Episodio 24. Géneros, historia, romance, melodrama. Nos narra de cómo fue su vida turbulenta ya que solo ha sido conocida como una mujer fatal. En este drama la presenta como alguien de origen milden, pues su padre toma como esposa a una esclava. Es lamentable, pero él muere siendo ella protegida por una viuda que enseña costura. Aun siendo una jovencita, conoce al príncipe heredero en un altercado en el mercado. Pasan los años y ella ha logrado surgir y es conocida por su faceta de modista, reencontrándose con el príncipe que ahora es el rey Sok-jung. Sin embargo, Jan Nook-jung no lo sabe. Por presiones de su tío, es enviada al palacio porque si no lo hace, su madre, que aún es esclava, corre riesgo de muerte. Estando en el palacio, es usada para que se vuelva concubina y así tener más poder su tío y otros nobles. Para este punto, ya sabe que el rey es el joven que conoció en un evento que ella organizó. Es malentendida por el rey y marginada por las otras damas. En medio de todo ello, Jan Nook-jung logra aclarecer los malos entendidos con el rey y asciende como concubina, queriendo al rey y viceversa. Es aquí donde empieza lo bueno, porque ella va a tener que lidiar con intrigas que se gesta en el palacio. Sin duda alguna, este drama hace lo posible para presentarnos desde el punto de vista de Jan Nook-jung, cómo fue su vida y por qué actuaba de tal manera. Número 8 Unlovers Scarlet Hair Real Consta de 20 episodios y 2 especiales. Es de género histórico, romance, fantasía y ficción. Basada en la obra de Bu Bu Yin Shin del autor Tong Hua. Go Ha Ying está en la transportada al año 941 por medio de un eclipse solar. Ella despierta en el cuerpo de Haesu. Tiene que fingir agnesia, porque no conoce a nadie. Y si ella no hace esto, la pueden tomar como demente. Ella se relaciona con la mayoría de príncipes e incluso en su familia el esposo de su prima es el octavo príncipe. El cual poco a poco tiene sentimientos hacia ella. Sin embargo, un día conoce al cuarto príncipe, cuando ella casi se cae y es salvada por este. Es así como empieza una aventura para ella, pues debe moderar ese carácter impulsivo y liberal que maneja. Al poco tiempo ingresa como doncia al palacio, donde va a sufrir en carne propia como de cruel es la vida allí dentro. Y también viendo como una dama a la que ella agarra cariño, fallece. Una vez que el rey Taeyo muere, su heredero asciende. Pero el reinado de este nuevo rey es corto, así que sin un heredero empieza una lucha entre el tercer y cuarto príncipe. Viendo todo este derramamiento de sangre, Haesu se aterroriza. Y a pesar de sus sentimientos y que el cuarto príncipe correspondía, ella decide marcharse. Más que nada por el nuevo carácter sanguinario que el ahora rey muestra. Solo que para poder irse, se debe de casar con el catorciavo príncipe. Que es su amigo y sabe muy bien sobre los sentimientos que ella siente y que su hermano, el cuarto príncipe, corresponde. Lamentablemente ella fallece después de dar a luz. Es una historia trágica. Pero aún así me gustaría que la vieran. Porque en medio de todo esto vemos como ella hace lo posible para que el cuarto príncipe pueda abrir su corazón. Porque era una persona muy fría debido a los traumas que vivió. Número 9. Moonlight Down by Clothes. Tiene 18 episodios. Es del género romance histórico. Nuestra protagonista, Hong Ra Hong, se disfraza como hombre desde pequeña. Y bajo el nombre de Hong Sang Non, aconseja a los hombres en las citas. Solo que ella escribió una carta de amor para un cliente. Y debido a esta carta y acudir en lugar del cliente, se encuentra con el príncipe heredero Lee Hyun Yeong. Hong Ra Hong desconoce quién es en realidad. Y para colmo, Hyun Yeong no se da cuenta de que Hong Ra Hong es una mujer, creándose un malentendido. El príncipe heredero sufre una trampa a manos de ella. Y él de esto le guarda rencor. Poco después, Hong Ra Hong es vendida a palacio como un nuco. Mientras trata de librarse de ser descubierta que es una mujer, el príncipe heredero da con él. Pues recuerden que piensa que es hombre. El príncipe hace lo posible para que Sang Non quede en el palacio. Y así hacerle pagar la humillación que pasó al caer en esa trampa. Mientras por otro lado, su madrastra, la actual reina, se confabula con los oficiales, ministros y eruditos para sacarlo del panorama. Y así no ascienda como regente. En medio de todo esto, el príncipe se ve atraído por Sang Non, confundiéndolo pues este es un varón, desconociendo su verdadera identidad. Solo que poco a poco se desvela que él no es él, sino es una mujer. Ellos unen fuerzas con el guardia del príncipe que se llama Kim Jung Jung. Ellos hacen lo posible para frenar a la reina y sus aliados. Y así evitar que sigan con su complot y a la vez que estén enfermando al rey Sung Jung. Este drama no es solo romance, como pueden ver, sino también de tema político. Los cuales supieron combinar dando un excelente drama. Número 10. Rocky Historian, Go Hai Ryung. Tiene 40 episodios de género histórico, romance y drama. Se desarrolla en el siglo XIX. Es una época en que las mujeres habían optado por leer y escribir y era muy mal visto. Es en esta época que todavía se rechazaba estos cambios, cuando Go Hai Ryung es un aprendiz para convertirse en historiadora del palacio. Solo que el machismo aún reinaba y que era mal visto que una mujer toque siquiera los registros históricos o los escribiera. Se abre camino paso a paso y junto a ella un grupo de mujeres historiadoras del palacio. En paralelo a esto, el príncipe Lee Ryung lleva una doble vida como escritor de novelas románticas. Es un medio de comunicarse con el mundo exterior, ya que su existencia es un secreto cuidadosamente guardado. Este drama también nos contará sobre cómo ambos se conocen y llegan a enamorarse. Y estos son los 10 mejores dramas históricos coreanos que en lo personal me han gustado. Eso es todo, espero que hayan disfrutado del video. Suscríbanse, comenten, regálenme un like y sería hasta el siguiente video. Nos vemos.